Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes lamentó fallas de Santos en el peor momento Eduardo Fentanes lamentó las fallas de Santos en la ofensiva justo en el peor momento del torneo como fue la liguilla y eso que su equipo logró hacerle 4 goles a Toluca. Sin embargo, quedaron eliminados por marcador global 6-4 producto de 2 derrotas. Fentanes señaló que el vestidor está desilusionado y recordó que en el juego de ida en el estadio Nemesio 10 y en el inicio de la vuelta en el TSM pudieron hacer por lo menos 2 goles más. Ahorita es un momento complicado, sentimos desilusión, estábamos cerca y nos hubiera encantado darle a nuestra afición esta alegría de avanzar, esta reconexión con nuestra gente, esto nos pega en el ánimo, expresó. Siempre los detalles en el fútbol son importantes y en estas instancias lo son aún más. El nivel de los equipos es más alto y esos detalles que en el torneo se escapan pues en una liguilla llano. Hoy fueron esos detalles porque en lo ofensivo la cantidad de ocasiones del primer tiempo fue más que clara, con que una de esas se hubiera podido convertir muy probablemente el escenario del partido cambia, expresó. Fentanes lamentó que no hayan logrado regalarle esa alegría a su afición, cuando el estadio estaba lleno y se sentía un gran ambiente. Nos pega en el ánimo, son detalles importantes, el nivel es más alto en liguilla, desde los ofensivos porque no se concretó una de varias que se tuvieron y que habrían cambiado el rumbo del partido. Finalizo. Por otro lado, lo que parecía una fiesta en Torreón terminó activando los protocolos en contra del grito homofóbico tras la eliminación de Santos Laguna en casa ante los Diablos Rojos del Toluca por marcador de 6 a 4 global en los cuartos de final del torneo Apertura 2022. La Liga MX, por medio de un comunicado señaló que 24 aficionados presentes en el Estadio Corona fueron desalojados tras alentar y reproducir el grito homofóbico en las tribunas, siguiendo los protocolos antidiscriminatorios. La primera incidencia llegó a los 82 minutos contra el portero Thiago Boulpi y la situación se repitió en los minutos 84, 85, 88 y en dos ocasiones en el tiempo agregado, tanto contra el guardameta brasileño como contra el árbitro Luis Enrique Santander. Ante esta situación, pese a haber un protocolo que detiene y suspende el partido, Santander no detuvo el encuentro en ningún momento, imitándose únicamente a apurar a Boulpi en sus despejes sobre la recta final del encuentro. Ante esto esperemos que no se tomen medidas más drásticas como el vetar el estadio o una multa económica para el equipo. Para finalizar, Fernando Gorriarán envía mensaje tras eliminación. El mediocampista de los guerreros se manifestó en redes sociales luego del duro golpe que dejó al Santos fuera de la liguilla. Santos fue sorprendido en un ambiente que parecía de fiesta en el TSM y dejó a los laguneros fuera de la competencia. Con cinco minutos que fueron suficientes para dos tantos de los diablos, provocaron la caída lagunera, por lo que el uruguayo aseguró que fue dolorosa, pero llegará la revancha. Hoy hicieron todo desde su lugar y solo queda agradecerles por el apoyo en todo momento. Duele irse así, pero les aseguro que cada jugador dejó todo por estos colores. Gracias a afición, publicó a través de redes sociales el mediocampista uruguayo.